No valió de nada que el hombre hablara, señores. Entonces vamos a hablar de farándula. Señores, ustedes no saben que... Bueno, voy a decir mi artista favorito. ¿Cómo es tu artista favorito? Rochi L.D. Yo soy... ¿Es mi crush? Rochi L.D. Rochi L.D. No, mi amor. El muñequito. Kiko. Kiko. Fanática de Kiko. Kiko el crazy. Vamos a hablar de Maluma, señores. Claro que sí, el muñequito. Ese es mi artista favorito. Real G. El que le roba la novia. Mira, él dice algo que yo de verdad sí estoy de acuerdo con él porque me ha pasado tan bien. Y es como que él dice desintoxicarse de la basura digital. El colombiano de Medellín, señores, se retiró por varias semanas, o sea, por varios días de las redes sociales, de su Instagram. O sea, se desactivó de todo para tener paz y tranquilidad con su familia. El latino de Medellín ha cerrado su cuenta ya de Instagram por varias semanas, por un tiempo, por molestias y controversias. Ahora el urbano se alejó de esas redes sociales para disfrutar con su familia y admitió que es la mejor decisión que él ha tomado. Cualquier persona debe de tomar esta decisión porque es para desintoxicarse de la basura digital. Ah, ok. Tenemos también. Pero eso es mentira de él. No, a mí me ha pasado que sí. Eso es mentira de él. Te voy a explicar por qué es mentira de él. Él hizo eso porque no aguantaba los bullying que le hicieron porque le robaban la novia. No me venga con esa. No, no me lo ataques. Cuando tú... No aguantó la presión porque... Si eres tú, neto, que las mujeres te roban a ti a tu novia y tú sabiendo que esa tipa está subiendo foco. Quito todo. Eso fue lo que hizo. ¿Cómo es? Necesito hacerte casa. Sí, eso es mío. Pero no es el único artista que ha hecho esto. También Selena Gomez, Bad Bunny. Yo no soy artista y también lo he hecho. A veces cuando yo me siento saturada, yo digo, no, yo voy a dejar las redes sociales y la desactivo por varios días. A veces también... Yo quiero llegar a eso. Cuando la gente desactivó las redes sociales es por amor. No me venga con eso. Ah, yo no había de ficheca. Por amor, mira, ese hombre desactivó sus redes sociales, Maluma. Porque todo el mundo estaba hablando que Neymar le robó la novia. ¿Qué se va a poner? No, porque no tiene necesidad de eso. No, porque le robó la novia, que le pegó el cuerno con el futbolista. Eso fue por eso. Que deje de estar... Es por amor. Es por amor. Es por amor. Es por amor. Nosotros a veces hacemos los prestamistas. Es frailis. Es por los prestamistas. Los prestamistas a veces tienen sus redes. Ah, mira, fulano está allí bebiendo. No, yo a veces lo hago porque estoy saturada. Claro, saturada de fotos, de ver el jebo tuyo. No, saturada. O el que era lo tuyo, bien bonito. O vaina, es así. ¿Es soltera o casada tú? Para poder hablar lo que voy a decir. Yo soy soltera. Ah, es soltera. Gracias a Dios. Mira, lo ha desactivado porque siente una presión con alguien. Igual que Maluma la sintió. Igual que Maluma la sintió. Porque Maluma la sintió. No, mira, soy su mujer. Todo el mundo hablando de Neymar. Y con la novia. Cualquiera se pone loco. Él no se ha matado. No me lo ataque el señor. Porque tiene dinero. Por favor, no me lo ataque. Porque tiene dinero. Pero a mí me pasa algo así. No me lo sabe, ¿no? Hay que hablar que tú le cantaste en el cumpleaños de él. Entonces, un amigo que tú le cantaste en su cumpleaños a él. Parece que era hace tiempo que estaban en esa. Uno como figura, Dios mío, ¿eh? Y le roban la novia. Mira, él lejos están este mensaje. Y dice, las redes sociales no lo son todo. Y eso es cierto. Sí, claro. Si no me ven mucho por aquí, es porque estoy viviendo, riendo y jugando. Te invito a que lo hagas también. Maluma estaba con unos gritos, mira. Yo lo etiqueté. Cada vez que suben un comentario, lo etiquetan. Bueno, pero ya. De tu suerte, la sopa, Telemundo, el God y la flaca. Cada vez que hablaban de ese mismo tema, mencionaban lo mismo, los sorobrosos. Todo el mundo hablaban de qué estaban hablando. De qué tipo le pegan cuernos con Neymar. Entonces, tipo, para poder buscar la forma, buscar el contraste, desactivó sus redes. Desactivó sus redes. Entonces, no es porque hay que saturarse, hay que tal cosa. Bueno, usted puede saturarse en redes sociales, hay que un tiempo, pero mira, algún problema tiene. Balboni, yo no sé si Balboni, porque Balboni como que es loco. Balboni que entenderlo así, porque Balboni es loco. Sí, como locado. Alocado como que es un loco manso. Balboni es así. Esa es su forma. Oíste. Esa es su forma. Esa es su forma. Y Balboni es una gente que todo lo que hace está bien, porque como que es loco. Sí, sí, sí. Como que a lo loco. No, no. Uno se agota, uno se agota a veces también. ¿Qué? Porque Balboni no lo hizo por agotar ese, no, más. Uno lo hizo por el chisme que había de que le robaron la novia en el mar. Señores, bienvenido, Ariel Polanco. Parte de este equipo estará con nosotros. Señores, se paraliza el país. Maestro. ¿Eh? El maestro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué me le buscaba ese micrófono, muchachos? Estos tigres son de pica. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Ármeme ese hombre. ¿Eh? Yo no estaba en otra cosa más. Caminando. Ariel, dice que Balboni ha desactivado sus redes sociales para... Sí, eso es como una estrategia que están haciendo los artistas ahora. ¿Y no fue por el bloqueo? Para causar impacto luego que sea... ¿Cómo? ¿No fue por el bloqueo que te estaban pegando? O sea, por la saturación de información que había. Si es por experiencia propia, te digo que sí. No, pues tú. Porque hasta... La gente hace muchísimas cosas. Si desactivó las redes una cosita, la gente hace muchísimas cosas. Ajá. Inventa redes. Déjame introducirme. Yo todavía no he llegado el momento de que, pues, figureo, desactivar la cuenta porque no se puede. Por otra cosa, pero ese señor... Pero cuando estemos al nivel, lo hacemos. A donde pipa, y no hay redes por ningún lado. Óyeme. Pero eso no fue de que, porque quiere, porque quiere liberarse. No. La presión Neymar que le llevó a la mujer y la vuelta. Eso no es todo el mundo que lo aguanta. Ariel. Así es. Y toda la página de Parándola. Sí, oye, sí. Te etiquetan. El mundo está tan de vuelta que ese señor tiene un avión privado y de todo. Y esa mujer se le fue con el otro. Es decir, que usted, conchero, que está sospechando... Los cuernos no tienen identidad. Los cuernos no tienen fortuna. Los cuernos no tienen nada. Los cuernos son los cuernos. Y déjame decirte algo. Son los cuernos. Los cuernos son los cuernos. Con quien menos tropea. Y esto no es cuestión de mujeres, de hombres. Hay seres humanos que son infieles de naturaleza. Y hay mujeres y hay hombres que son mujeres que son infieles de naturaleza. ¿Me entiendes? Y lo llevan en la sangre. Lo llevan en la sangre. Te pegan los cuernos con quien menos tropea. Pero bien profundo. No, que eso no es lo que dije. Yo lo que sé es que Maluma desactivándose lo hace nítido. Déjame introducirme, viejo. Ah, sí. Más que aquí somos así, Ariel. Estaba realizando mis labores cotidianas. Si viene un poquito tarde, culpen a... Que somos un señor... ¿Cómo se llama? Roberto Augusto Neris Peralta. ¿Con Neris tú estás reuniéndote? Sí, estaba. Las voces comerciales ahí. Teníamos un huidero. Hombre de dinero. En el estudio de grabación. Pero llegamos aquí. Un saludo para Roberto que está en sintonía. Ariel estará con nosotros. O sea que yo mañana voy para Punta Cana. Estará con el equipo, aquí con los muchachos. Aquí hay fiestas. ¿Por qué te invita uno para allá, señores? Esto es tres días, Candela. No, no, vamos. Ey, no vamos. O sea, me gusta la temática. Y la temática de... Yo siempre, desde que inició el proyecto Los Osobrosos, le he dado seguimiento. Y yo creo que un proyecto así, donde los jóvenes se puedan expresar, donde se les pueda hablar con un lenguaje un poquito más llano, para que los jóvenes digieran la información de una forma ya un poquito más joven y diferente, pues es positivo y es válido. ¿Me entiendes? Siempre manteniendo un grado de respeto. Siempre. Con eso ustedes siempre se han identificado. Y qué bueno que sea por aquí, por Telenor y para adelante. Vamos a echar para adelante. Yo de mañana en adelante estaré aquí. Así que tal, muchachos. Ustedes tres están aquí en Los Osobrosos. Así que ya ustedes saben. Y eso fue de lo de Maluma. Todo el mundo sabe que eso fue por despeche. Ya cuando llegues te vas a sentar allí. Porque tú sabes que ahora tenés que estará incendio con la pampara.